Ahora, la región de Coquimbo tiene un importante patrimonio histórico y para destacarlo te presentamos esta la nueva sección en los dueños de la tarde, rastros del pasado que busca potenciar la cultura y fortalecer la identidad local. Acompáñanos en este espacio educativo a partir del 1 de octubre. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Rastros de nuestra historia, rastros del pasado, donde podemos aprender y conocer, querido Hector Hugo, usted y nosotros, no solamente de acá de La Serena, Coquimbo, sino de distintos lugares. Rastros del pasado, vamos a presentar a nuestro querido profesor, don Francisco Afe Bou, querido Panchito, ¿cómo está usted? Bien, Roberto. Hola, Víctor. ¿Cómo le ha ido? Todo bien, bien, tranquilo. Dentro de la vida, tranquilidad. Dentro de la vida, tranquilidad. Sí. No le entran balas. Trato de llevar una vida amena, tranquila. Oye, comentar a la gente tal como lo dice mi voz en la presentación, que rastros del pasado, que busca potenciar la cultura y fortalecer la identidad local. Es un espacio que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿De qué vamos a hablar? Hoy día vamos a hablar un poquito de la historia del espejo de agua. Espejo de agua. Para los serenenses yo creo que es un ícono, antiguamente, pero también sigue siendo un ícono hoy día también, dentro del... ¿Por dónde está el Parque Pedro Valdivia? Hoy ya tiene varias aristas. ¿El Parque de Japones? El espejo de agua, exactamente. Ahora, cuando los lugares se transforman en puntos de referencia, como el espejo de agua, uno ya sabe dónde es, que sea... ¿Y dónde es? No, está instalado en el espejo de agua. Se transforma claramente en algo importante. Exactamente. Ahora, ¿es parte del plan Serena o no? Sí, exactamente, sí. Vamos a comenzar con eso un poquito, recapitulando un poco. Y tiene mucho que ver con el deporte. ¿En serio? Sí, pues... Déjame un minuto porque está Lucho Álvarez desde el espejo de agua. Ahí estamos viendo una imagen que ha recorrido por muchos lados. Para la gente que no la puede ver, son las imágenes originales. Lo que era, la hermosura que era el espejo de agua. ¿Y por qué se llamaba espejo de agua? ¿Y por qué se llamaba espejo de agua? Precioso, hermoso. Frente a la estación de ferrocarriles. Ese es el lugar donde estaba. Porque me parece que el espejo de agua no le queda nada. Luchito Álvarez, tú estás en el lugar. Es muy distinto a lo que existía versus a lo que hoy no era precioso. Lucho Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Roberto, ¿cómo le va? Buenas tardes para usted, para el profe Victor Hugo, profe también Pancho. Gusto saludarlo. Nosotros estamos justamente en lo que era el espejo de agua o en lo que quedó los restos. La verdad que estamos tristemente sorprendidos con esas imágenes tan bellas que nos estaban mostrando. Nosotros hicimos todo un recorrido por todo el lugar donde antiguamente estaba este espejo de agua. Y la verdad es que es triste la situación en que se está viviendo acá. Nos tuvimos que apostar acá en el sector de Pedro Pablo Muñoz por un asunto de seguridad también. Imagínate lo que estamos hablando. Yo me imaginé que estaba ahí. En un minuto te iba a decir por qué no estaba abajo y después dije, te apuesto que Lucho está arriba por un tema de seguridad. Porque independiente, ya hablamos recién del tema de inseguridad. Pero en el más profundo abandono versus lo que era, y a ver si mi querido Nicolás Castillo nos va compartiendo imágenes de lo que era y nos va poniéndolo como está. Pero qué diferencia, Luchito, convertido en una cuestión toda rayada, parte de eso en un estacionamiento de auto que no se sabe de quién es. Informal. ¿Ah? Totalmente informal. Absolutamente informal, donde no lo hagan a nadie. Donde tiene hasta un sindicato, va y te echan la bronca. No, un desastre. De manera muy, muy, usando muchos subterfugios tuvimos que hacer alguna serie de videos que nos paseamos por acá, por el lugar, por todo el perímetro. Estuvimos justamente en el anfiteatro, también viendo que, se supone que era una muestra artística, pero de arte tiene bien poco el mural. La verdad que es horrible. Está incluso personificado con una gráfica de una persona al parecer fallecida. Hay un, donde estaba la antigua cancha de hockey, están en estos momentos, ustedes lo pueden ver ahí, hay unos muchachos haciendo skate. Tienen un skate park ahí cerca del Mall Plaza. Pueden perfectamente dirigirse ahí, pero esta cancha de hockey, por ejemplo, sigue manteniendo una superficie lisa. Está bien todavía en su estructura, pero la verdad es que llega a dar un poco de susto. Le voy a decir que incluso voy a correr un poquitito la cámara hacia el norte, porque ahí están las bancas que adornaban esto, que daban como la bienvenida, unos cerámicos, azulejos, bien bonitos. A ver si se puede acercar para mostrar. No, vengo de allá. De allá vengo, porque llegaron... Pero tenemos imágenes. Sí, se le hicieron a consumir droga ahí al lado, amigo. ¿Le importó mucho que esto era ahí, Lucho? Yo sí, claro. Se preocuparon, claro. Qué terrible, Dios mío. Qué tremendo. Vamos a mantener esa imagen que tenía recién de lo que es ahora y lo que fue, Nico, muy buena. Francisco Aspebow, profesor, el espejo de agua, ¿por qué usted dice que nace a razón de algo deportivo? Lo que pasa, Roberto y Víctor Hugo y Luchito, allá en la calle, el espejo de agua era parte del sector de Las Vegas. Hay napas freáticas, ¿cierto? Y antes de que se construyera el plan Serena, era ese sector del espejo de agua. Pero exactamente, era la cancha de La Vega. Los mejores clásicos de Club Deporte de La Serena en el año 49, 50, se jugaban en la cancha de La Vega. ¿Que estaba ahí? Estaba ahí, pues. Era de norte a sur. Ya. O sea, ahí estaba la famosa cancha de La Vega. Hay anécdotas, hay muchas anécdotas serenenses y coquimbanas de los hinchas cuando llegaban en tren, se agarraban con los serenenses. Ahí se ve la imagen. Está frente a la estación de trenes. Y es ahí la famosa cancha de La Vega. Entonces, tiene un nicho deportivo ahí. Después, cuando el plan Serena se genera, el estadio de la portada, se deja de jugar en la cancha de La Vega. Ya. Entonces, se pasa de la cancha de La Vega al estadio de la portada, con el plan Serena. Ahora, el espejo de agua fue creado, yo me imagino, dentro del plan Serena del presidente Gabriel González Videla, como un lugar de recreación de familia. Lo que pasa, Roberto, es que dentro del plan Serena, obviamente este plan a gran escala de urbanístico y también de desarrollo de paisajismo, hay dos personas importantes acá. Ustedes los van a ubicar por las calles y las poblaciones. Pedro Pablo Muñoz. No. No. Ya. Estoy metiendo en la baile. Ya. Quédate callado. Ya. ¿Para qué hablas, Roberto? Ya, dígame. Dentro del plan Serena tenemos dos personajes importantes, que es uno, el arquitecto, uno de los arquitectos, que es Guillermo Urrixen. ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que Guillermo Urrixen era como dueño de la farmacia. Era la avenida Urrixen. Sí, era el Urrixen. Es más conocido. Ah, él fue uno de los arquitectos del plan Serena. Ah, mira. Y el paisajista que diseñó el espejo de agua en sí y dentro de todo fue Oscar Prager. De la Oscar Prager. Exactamente. Entonces, si tú estás dando cuenta, vas uniendo. Estos dos tomaron la batuta dentro del paisajismo y la arquitectura del plan Serena. Obviamente, Gabriel González Videla saca un gran presupuesto del erario nacional y potencia, porque yo siempre digo esto, Videla quiere hacer una pequeña París en la Serena. Una pequeña París. Te iba a preguntar si la inspiración del espejo de agua, que estamos viendo en la imagen de lo que era, que era un lugar hermoso, realmente hermoso. Ahora yo me imagino, si estuviera con agua, estarían todos lavándose el poto adentro, porque... No, claro, imagínate la ordinariedad que sería. Pero qué lugar más lindo. ¿Lo habrán copiado de algún lado en esa época? Lo más probable que sí. Siempre hay una influencia muy europea dentro de todo. Todo lo que se realiza en el plan Serena es muy europea dentro del Museo del Airelíber. No, pero me parece un poco para los jardines del Castillo. ¿Del Palacio de Versailles? Del Palacio de Versailles, sí. Hay una onda muy parisina. Hay una onda más parisina. Yo cuando estaba ahí... ¿Dónde? Ya, no. No, todavía no voy. Pero el tema es ese. Entonces pasamos del deporte a una arquitectura de renovación donde antes había una cancha, había una flora, pantanos, vega, y al lado estaba el Parque Pedro de Valdivia. Entonces todo eso se genera con el plan Serena. Aparece el Parque Pedro de Valdivia como un sendero familiar, el espejo de agua como un momento de relajación. ¿Por qué? Lo que se buscaba era tener una buena vista desde el Pedro Valo Muñoz hacia el mar. Entonces, una buena vista. ¿Comprendes entonces? Porque antiguamente era ver puro barro. Era ver barro. Ahí para abajo no había nada. Aparte de la estación de tren, no había nada. Nada más que eso. Entonces te imaginas cómo... Entonces se generó un cambio tanto de perspectiva, de paisajismo tremendo, que generó un orden y una maravilla arquitectónica y también de paseo, como dijo Roberto, de familiar, de extensión. ¿Por qué año fue eso, profe? Estamos en el año 50, no es 50 en adelante. No es tanto, dice. No, si no es tanto. No es tanto. Es más fácil destruir que construir. Se deterioró rápidamente. Luchito Álvarez, tú estás en el espejo de agua y estamos viendo las imágenes, imágenes que habíamos compartido, nuestras oportunidades, lo que era. Cuán distante es a lo que es hoy día. Hoy día un punto, un polo de inseguridad, de un estacionamiento que es informal y que hemos tenido una cantidad de reclamos. Y con esto que están mostrando que a mí me duele el alma. El alma. Para la gente que no las conoce, lo que estamos mostrando son las bancas de cerámica de la avenida Pedro Pablo Muñoz, que están arribita. Y estamos viendo la imagen que me mandaste absolutamente destruida. Qué cosa más macabra, Dios mío. Me acuerdo perfectamente cuando, chico, cuando todo eso lucía impecable. Mira lo que es hoy día, pueblo. Y que fueron recuperadas hace poco tiempo. Se reinauguraron con bombos y platillos. Yo le diría, hace no más allá de cinco años, se habían repuesto los cerámicos de estas bancas que están justamente en la calle Pedro Pablo Muñoz, que daban un poco más de colorido y que son características de la casa. ¡Maldosa! Incluso me acuerdo cuando llegué a La Serena, el año 86, en algún momento vimos hasta una cerámica del Quijote dibujada en alguna de estas bancas. Y la verdad es que llega a dar mucha pena, como dice usted, verlas en este estado y ver la poca preocupación. Le voy a contar que yo me vine para acá antes de las 5 de la tarde y acá no he visto ninguna presencia de autoridad, o sea, perdón, de inspección municipal o de carabineros, alguien dando vueltas, nadie. Y el olor a marihuana acá es tóxico, Roberto. De verdad que he tratado de ir bajando un poquitito de a poco con harta precaución, pero la verdad es que la mirada está puesta sobre la cámara, sobre la mochila. De verdad que un foco de inseguridad muy, muy grande. Yo quiero hacer una consulta, si me permite usted, Roberto, pero a todas las que quieras, hijo. Profe, ¿cómo estás? Mire, la impresión que tengo yo es que el espejo de agua en algún momento fue creado quizás como para darle la bienvenida a aquellos que venían en el tren y que tuvieran quizás una perspectiva, una visión grata, ya que usted está hablando justamente de que quieran vegas y barriales, ver a lo mejor una cosa más agradable, por ahí va a lo mejor un poquito... Sí, también, Lucho, sí. Una de las cosas que se implementa en el espejo de agua es que, y también con la estación de trenes también, es que se estructura una estación de trenes más sólida, porque se levantaba con las napas feriáticas que están ahí. Sí, claro. Se levantaban rápidamente. Entonces, se construye esto, como tú muy bien lo dices, Lucho, para darle una nueva vereda, una nueva aire a la llegada de los ciudadanos que venían de afuera en el tren también. Sí, claro. Y también mejorar la vista desde Pedro Pablo también. Es obvio. Porque era una vista, recuerden que es una de las primeras terrazas de la Serena. Sería un lindo mirador. Exactamente. Ahora, estábamos viendo recién también, Lucho Álvarez, Luchito, estábamos viendo en esta nueva sección que se llama Rastros del Pasado, estamos hablando del espejo de agua, estábamos viendo lo que es hoy día, ese mismo escenario, curvatura, anfiteatro, que se ve en la fotografía antigua. Me van a disculpar y trátenme como quieran, pero eso no es arte, Luchito. O sea, con el respeto que yo puedo existir, mira, sin ir más lejos. En casa alguno. No, mira, tú puedes ir, tú puedes ir, por ejemplo, en Winwood, en Miami, donde hay arte de graffiti que es hermoso y lo transformaron, recuperaron un lugar, un barrio de Miami que estaba botado horrible y lo dejaron en algo precioso a razón del trabajo de grafitero y todo. Pero eso que estamos viendo me va a disculpar, pero es, mira, por favor. Para que no lo puede ver es un rayado que tiene la imagen lamentablemente seguramente de algún chico que falleció. Es una especie de homenaje y lo digo lamentablemente porque no tiene ni un pito que tocar en esta historia. Pero ¿cómo hemos destruido esta ciudad? Imagínate, Roberto, que del 50 al año 50 y 60 los desfiles cívicos se realizaban en la estación de tren y entre la estación de tren y el espejo de agua. Todos los desfiles cívicos se realizaban ahí. Es que era una tremenda esplanada. Sí, puede ser. Al frente del espejo de agua y al frente de la estación de trenes. Estamos hablando de los años 50 y años 60. Grandes desfiles cívicos. que se podría perfectamente recuperar para aquello. Imagínate. Da el espacio justamente para eso, profe. Ahora, habría que sacar todos los estacionamientos y todo esto que está haciéndose mal uso de un bien de uso público, bien nacional. Sí, lo que pasa es que es lo que tenemos y en lo que estamos sumergidos en nuestra ciudad de La Serena hace mucho tiempo, donde el recuperar los espacios... Hablamos del tema de seguridad. Tú mismo dices, no puedo bajar ni me puedo acercar porque ya me están mirando la mochila, me están mirando la cámara, está pasado marihuana. Cuando tú generas espacios como este, lo que estás haciendo también es darle más espacio a la inseguridad. en esta sección, rastros del pasado, le mostramos la belleza, la belleza del sector espejo de agua versus la insalubridad, versus la aberración en que la tienen convertida el día de hoy. Mira la diferencia, por favor. Da tristeza, da pena. absolutamente. No, lo maravilloso que era y en lo que está convertido, y en cuánto, en 60, 70 años. Exactamente, y hubo un tiempo atrás que unos gobiernos de turno estaban señalando que ahí se iba a construir el famoso teatro regional. No sé en qué habrá quedado eso. No, ¿se acuerdan? Tiene la misma vía que el teleférico y que el tranvía y el cuarto de la compañía y te puede hacer así un litrado. Y el túnel también. ¿Pero se acuerdan de eso? El túnel de agua es el año 2018, profe, bajo la serenía de Janina González, si no me equivoco. El año 2018 yo estoy leyendo unos documentos que se da aquí. De hecho, hasta hay una imagen del presidente fallecido, Sebastián Piñera, cortando cinta y todo, mostrando, por ahí están las imágenes que deben estar del famoso teatro regional. La vendía, una de las tantas vendía humo que nos han hecho. Bonita historia, entonces, hagamos un resumen, profe Aspebow, de qué es lo que es el espejo del agua, cómo nace el sector espejo de agua en la ciudad de la serenía. El espejo de agua nace, Roberto y todos los auditors y televidentes. Muy bien. Nace por una perspectiva de mejorar los espacios urbanos y periféricos de la serena dentro del desarrollo del plan serena en sí. Y una de las cosas que proyecta el presidente Gabriel González Videla es mejorar los espacios de convivencia, de armonía y de paisajismo. La calidad de vida. Exactamente. Y para eso se inspira mucho en Europa, especialmente en Francia, en los paisajes, los jardines, en todo aspecto. Y una de las cosas importantes es que su ciudad, dije, la voy a potenciar tan grande que le voy a dar un espacio de familiar. Y una de las cosas que le quedó pendiente también, esto como dato, que los bulevares, faltaron los bulevares que algún momento dejó pendiente Videla para la serena, pero en el espacio de lo que es el Parque Pedro de Valdivia y lo que es la ex cancha de La Vega donde eran los mejores clásicos y imagínense esas canchas llenas de barro con esas napa que sale de lava imagínate y después de la lluvia se imaginan esas canchas y no absorben pura agua. Y esto asócialo a lo que es la avenida Aguirre todo ese sector era maravilloso. Entonces, ¿qué pasó? Los paisajistas y los arquitectos se dieron cuenta que aquí había agua había agua natural y podemos usar esa misma agua de estas mismas napas para estos que tienen ahí espejos de agua que son agüita muy poca que refleja el agua como un espejo es así simple. Entonces se genera todo ese ambiente reutilizar el agua que sale de ahí de los lugares y convertirlo en un espacio arquitectónico y paisajismo bien hermoso y lindo para la comunidad serenense. Qué diferencia más grande. ¿Cómo he ido perdiendo la identidad del serenense? Totalmente. Ahí me llega el Lucho comparte una imagen de lo que eran las canchas los juegos y toda esa zona. Luchito, gracias. No, pues nada, lleno de gusto de verdad es una agradable sorpresa. hay una cancha y se ven en el patio Lucho. Gracias Luchito. Un abrazo para ustedes. Qué cosa más linda. Profesor Francisco Pevó, nos seguiremos viendo haciendo historia en esto que es rastros del pasado que busca potenciar la cultura y fortalecer la identidad local. Estaremos todos los martes este programa llega a usted gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Profe, muchas gracias. ¿Puedo pasar un dotito de mis redes? Todo lo que quiera. Ya, obviamente estamos creando harto contenido en las redes, obviamente. Lo he visto. en TikTok, cosas muy regionales y estamos en colaboraciones con muchos youtubers a nivel nacional y hay estas colaboraciones bien importantes y dentro de las cosas que estamos y últimamente hemos hecho en caso personal por ejemplo voy a decir la tragedia del Tren El Quino que ha tenido mucha sensación David ha tenido mucha sensación y aparecen los testimonios también el terremoto del 22 que ha generado uno de los virales más grandes que tengo casi 400 mil reproducciones entonces ha generado y marcó pauta en otros lados también. Es bien interesante lo que se genera dentro de la historia regional dentro de esta historia como identidad serenense o coquimbane digamos de esa forma. Ya, ¿y cuáles son las? Óyeme, que me puedan seguir en Instagram profe Francisco Aspebow ahí público conversamos en todos los videos y también en TikTok que es Pancho Aspebow ahí también lo mismo que Instagram. El Bow es con velarga por si acaso. Exactamente. Con velarga de burro. No, digo yo por si acaso. Profe Francisco Aspebow en Instagram y en TikTok Pancho Aspebow ahí me agregan y conversamos ahí solicitudes y varias cositas bien importantes. Ok, gracias profe. Me parece.